Y es, ha sido una pregunta que me he estado haciendo constantemente, algo muy importante en mi vida, algo que en base a mucha reflexión, yo me preguntaba, ¿por qué hay personas que tienen resultados extraordinarios en su vida y hay otras personas que no los tienen? ¿Qué es lo que hace al ser humano ir más allá y qué es lo que hace al ser humano quedarse en su zona cómoda? Y me llegaron muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas como esta. Y fue hace hasta algunos años cuando empecé a trabajar para poder responder. Una de las cosas importantes que me di cuenta es que porque, sobre todo en México, hay tan pocos mexicanos extraordinarios que tienen acciones extraordinarias. Y decía, ¿cómo puede ser posible que un ser humano se diferencie de otro? Y uno tenga esos resultados fascinantes y esa vida maravillosa, y la otra persona no. Una de las cosas que también decía, me preguntaba, si estamos hechos de la misma materia, ¿por qué la mayoría de la población se mantiene en ese estándar ordinario? Y viendo tantas historias de realización personal, viendo tantas historias, decía, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, una persona a lo mejor que no tuvo las situaciones o no tuvo, digamos, alguna educación, alguna cuestión, o no fue muy agraciado materialmente, económicamente, a nivel emocional, y qué fue lo que hizo que esa persona llegara a tener estándares emocionales, materiales y logros extraordinarios, a diferencia de otras personas que al parecer lo tienen todo. Familia, educación, comodidad a lo mejor, material, y se quedan en un estándar, o muchas veces peor. Y entonces, en base a reflexionar y empezar a estudiar la conducta humana, sobre todo a lo largo del país, me di cuenta a través de muchos seminarios y muchos aprendizajes que tuve yo en sesiones de coaching uno a uno, en mis conferencias, en mis seminarios, que la respuesta estaba en las creencias. Y me di cuenta que México, como muchos países, pero en este caso mi país, México es un país lleno de creencias, en las cuales nos condenamos. Y bien, voy a comenzar. Primero que nada, ¿qué son las creencias? Las creencias limitantes son paradigmas personales desde los cuales opera el ser humano. Es la manera en como nosotros interpretamos nuestra realidad o las cosas que nos suceden, pero desde un enfoque negativo. ¿Dónde se originan? Nosotros percibimos nuestra realidad a través de nuestros propios filtros. Vemos, oímos, escuchamos, aprendemos y experimentamos, y todo eso, todas esas vivencias las asentamos como un hecho. Y esto se origina desde nuestra tierna infancia. A través de todas esas vivencias, nosotros generamos opiniones. Y a estas opiniones les vamos a llamar, ¿sí? A todas estas opiniones les vamos a llamar el mapa. Pero ojo, el mapa no es el territorio. Las creencias limitantes son esas certezas que nos hacen creer que son el territorio cuando simplemente son el mapa. ¿Para qué existen? Bueno, las creencias, como ya lo había mencionado en las certezas, trabajan a nivel subconsciente en la mente del ser humano y nos hacen actuar de una manera determinada. Para mal. ¿Cómo repercuten? No nada más pueden repercutir de una manera negativa, alarmante en un individuo, también puede ser en una sociedad, en un país. ¿Y cómo repercuten? Bien, generan autoconceptos de baja estima, generan acciones de resultados bajos, generan emociones de baja calidad, como miedo, ansiedad, frustración, enojo. Vamos a poner unos ejemplos ya para empezar a entrar en tema. Creencias limitantes a nivel personal. No puedo, no lo merezco, no soy capaz, es demasiado para mí, no soy bueno, no importa lo que haga, debería estar haciendo otra cosa. Bien. Y entonces, estudiando la conducta humana, me preguntaba por qué hay personas que defienden las creencias. Y entonces yo decía, ¿por qué una persona dice que no puedo, y que no puedo, y que no puedo, y la defiende? Inclusive, inclusive hasta el punto que se hace daño a sí mismo, con tal de defender, ¿qué es lo que hace a la persona cuidar tanto esas creencias? Darles tanta permanencia en su vida. Y entonces estudiando programación neurolingüística mucho más a fondo, la PNL maneja los anclajes. Son los anclajes mentales. ¿Y qué son los anclajes mentales? Los anclajes mentales es la relación que hay de espacio físico, mente con la conducta. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, es la relación causa-estímulo, sí, causa-estímulo-respuesta, causa-efecto, y medio ambiente y condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un anclaje mental? Vamos a poner el ejemplo de un niño que le llama la atención, es pequeño, y le llama la atención el fuego. Y entonces está la estufa prendida, y el niño va caminando y se acerca, y ahí hay fuego. Le llama la atención, y en el momento en el que lo quiere tocar, se quema. En ese momento se genera un anclaje mental. Jamás se va a volver a acercar, a tocar el fuego, porque hubo un estímulo-respuesta, y se genera un anclaje. La situación es que los anclajes mentales, como esas situaciones o vivencias, generan otros. Y entonces están completamente ligados a nuestras creencias. Y podemos generar anclajes mentales de poder o de dolor. Y entonces muchas personas, a lo mejor una persona, vamos a poner un ejemplo un poquito más sencillo. Una persona le vendieron la idea que no era buena jugando básquetbol, a lo mejor porque no tenía estatura. Y le dijeron, no, tú no eres bueno jugando básquetbol. Y entonces esa persona toma como creencia algo exterior, que a lo mejor es una creencia limitante de otra persona. Ahorita vamos a hablar de cómo el lenguaje contamina. Y entonces esta persona compra esa idea, la hace suya, y en el momento en que invitan a esa persona a jugar básquetbol, le pasan el balón, no sabe qué hacer con él, porque ya se autoprogramó para el fracaso, y en ese momento avienta la pelota, lo abuchean, y se reafirma un anclaje mental. Y entonces dice, si es cierto, no soy bueno para jugar básquetbol. Y entonces ahorita está comprobado en la neurociencia que entre más se viven y se reafirman estos anclajes, se generan nuevas conexiones neuronales y se reafirman a nivel neuronal. Y entonces, ¿cómo benefician a las creencias? Las empoderan. Las hacen una verdad que a lo mejor no es. Generan condiciones emocionales de baja densidad a nivel mental y entonces la persona opera desde la mediocridad, medio creyendo que puede, medio creyendo que hace. Y una de las cosas importantes por las cuales me quise meter un poquito más, un momento en el que yo decía, bueno, las creencias limitantes son únicamente personales o pueden ser grupales, pero lo que me llamaba la atención y la pregunta era, ¿cómo se exparsen? ¿Cómo se comunican? Y entonces me di cuenta que era a través del lenguaje. Y estudiando a Paul Waslowick, un terapeuta, me llamó mucho la atención que decía que existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje de la realidad y el lenguaje de la totalidad. Y el lenguaje de la realidad es un lenguaje racional objetivo, es completamente racional y el lenguaje de la totalidad es el lenguaje del símbolo, de la imagen. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros percibimos nuestra realidad a través de nuestros sentidos, percibimos nuestra realidad a través de nuestro olfato, nuestra vista, nuestro oído, pero cada quien percibe la realidad de diferente manera. Y entonces utilizamos el lenguaje para poder describir una realidad. Pero ahí es donde entran estos dos tipos de lenguaje y entra el lenguaje, el lenguaje de la realidad, el que tiene, el que es analítico. Vamos a hacer el ejemplo del lenguaje de la realidad, el lenguaje de la razón. Vamos a poner el ejemplo que hay dos anuncios que dicen baño de hombres, baño de mujeres. En el momento en el que yo leo las letras baño de hombres, entra la razón y entonces analizo en base a la escritura. Y es objetivo, rápido. Pero, ¿cuál es el lenguaje de la totalidad del símbolo? Y el lenguaje de la totalidad y del símbolo es el lenguaje de la metáfora. Y entonces muchas veces, vamos a poner el mismo ejemplo, pero ahora ya no tienen letras, simplemente es la figura de un hombre y la figura de una mujer. Inmediatamente, este lenguaje es sumamente poderoso porque el subconsciente trabaja 10 mil veces más rápido que el consciente. Y en ese momento, si ni siquiera tengo que leer, nada más veo la imagen de un monito, el símbolo, y luego, luego, sé que representa un baño de mujer o representa un baño de hombre, pero de una manera súper rápida. Entonces, ¿qué tienen que ver las creencias limitantes con esto? Bien, el lenguaje de la razón puede decir, puede describir una realidad y decir, me siento mal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo tuve un evento sumamente doloso en mi vida y entonces, el lenguaje de la razón no puede describir las emociones? y entonces, se utiliza el lenguaje de la totalidad para poder inmiscuir las emociones, el lenguaje de la metáfora. Vamos a definir qué es metáfora, meta, llevar, forain, más allá, llevar más allá. Y entonces, en el lenguaje de la razón, digo, me siento mal. A lo mejor, tuve un rompimiento de una relación amorosa. Y en el lenguaje metafórico, en el lenguaje de la totalidad, puedo decir, me rompieron el corazón. Literalmente, nadie te rompe el corazón. Eso no es, pero es como para describir realmente cómo te sientes. Y entonces, las creencias limitantes utilizan el lenguaje metafórico para contaminar, para expandirse. Y es ahí cuando yo me puse a estudiar bastante la cuestión del lenguaje y sobre todo, que nuestra cultura, en el caso, en nuestra cultura mexicana, está llena de creencias limitantes disfrazadas en dichos populares que se manejan bajo lenguaje metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo y algo que es muy, muy, muy grave y no nos damos cuenta, es que estas creencias limitantes disfrazadas de dichos populares se vuelven como la enseñanza de generación en generación para muchos. Y muchas veces la persona se vanagloria de tener muchos dichos, pero no sabe que son puras creencias limitantes. Vamos a poner un ejemplo. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Eso quiere decir que la persona que tenía la creencia limitante, a lo mejor tenía ese círculo abierto y tenía esa creencia limitante y entonces fue ese padre que le dijo a su hijo porque a lo mejor tuvo muchos sucesos de anclajes mentales negativos y entonces le empieza a decir a su hijo, hijo, ni todo el amor, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. Eso quiere decir que el hijo está condenado a vivir desde su trinchera y no tener un amor incondicional. Y no tener un amor incondicional. Otro dicho, por ejemplo, el dinero no se da en los árboles. A lo mejor la persona tenía anclajes negativos y entonces la manera de expresar sus creencias limitantes es hijo o hija, el dinero no se da en los árboles. Y eso quiere decir que el dinero siempre va a ser difícil de conseguir. y entonces me doy cuenta que los anclajes, que las creencias limitantes están escondidas en toda nuestra cultura. Y hay personas que dicen los mexicanos son unos huevones. Yo no veo, yo no considero una persona floja a una madre o a un padre que se levante a las 5 de la mañana para ir a vender tamales. Yo no creo que esa sea una persona floja. Y entonces ¿cuál es la contraparte? Porque también decía bueno, ¿cómo podemos reprogramar y hacer ese recableado neuronal y cómo podemos implantar algo distinto? ¿Cuál es la contraparte de las creencias limitantes? Y entonces son las creencias de poder. Y las creencias de poder también se pueden originar en base a anclajes mentales. En base a anclajes mentales. Y son esas vivencias o situaciones de éxito, de realización cuando logras algo y te das cuenta que sí puedes hacer las cosas. Y entonces ¿cómo podemos sustituir las creencias limitantes por creencias de poder? Fíngelo hasta que lo creas. Utiliza tu lenguaje. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Fíngelo y terminarás creyéndolo. Fíngelo y terminarás creyéndolo. Y entonces las creencias de poder se pueden utilizar como afirmaciones. Yo puedo, soy una persona extraordinaria. No hay imposibles en mi vida. Soy un ser único y fascinante. Me expando. Mi vida está llena de energía atómica. Mi vida es una completa aventura. Fíjate qué diferencia de lenguaje. Y entonces me va a llevar a tener acciones extraordinarias. Hoy en día me entristece muchísimo ver cómo nuestro México está lleno de creencias con dichos populares. y me doy cuenta que simplemente nos limitamos. Pero también me doy cuenta que las personas allá afuera que dicen que México es un país tercermundista, es un país donde no hay progreso. Son personas muy limitadas. El orgullo más grande en mi vida es ser mexicano. Es la bendición más grande que yo pude haber tenido en mi vida. Estamos llenos de un país de color, de gente capaz, extraordinaria, que puede hacer cosas fascinantes. Y no nada más en el fútbol. En todo. En todo. Y es entonces cuando como diría Ana Isnin, esa frase que me gustó tanto que dice las cosas no son como son sino como somos nosotros. Y eso es importante. Entonces un lenguaje de poder genera acciones de poder fíngelo hasta que lo creas. Y realmente date la oportunidad únicamente de empezar a fingirlo hasta que te lo creas. Y que el milagro de tu voluntad el milagro de tu voluntad haz que suceda empezando por el lenguaje. Gracias. Gracias.